¡Suscríbete al canal! No sé, pero yo vi ropita e inmediatamente la agarré y por dos dólares con más razón. Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y vamos a abrirla con cuidado porque no quiero romper nada aquí de adentro. Y bueno, lo primero que viene es este, que viene siendo un unicornio. Y es un unicornio de la marca de Aurora. Está bonito, vean, tiene su cuernito así, este, brillosito. Y viene este oso. ¡Ay, este está bonito! ¡Ay, este se sienta! Este queda así como sentadito. Y bueno, este dice, se llama Sandy Bear. Este es de la marca de Roos. Este es antiguo, este seguramente es como de los ochentas, posiblemente de los noventas, que era cuando estaba popular esa marca. Pero vean qué bonito, se llama Sandy Bear. Y viene este otro. Y este es de esos que se colgan, como los puedes colgar como en la ventana o en el carro. Y bueno, pues es un osito así. Tiene su zapatito, su ropita. Y trae pues, les digo, esta como cosita así de succión para que se detenga. Y viene este, que este dice Endangered Species. Y este es el Giant Panda. Y este es de Burger King del 2003. So, este es un osito y es como que de las especies en extinción. Supongo que salieron varios diferentes animales. Y bueno, este es el osito panda. Te habla así como que sobre el oso panda, cuánto pesan, el tamaño, todo eso. Y pues es este, un peluchito del osito. Y viene este. Y este es de Soul. Este es de la peluja de Soul. Y es así como para colgarse en algo. Supongo que este era también como de McDonald's. Con este ese. Y viene este Stitch. Vean este, está padre. Creo que este se lo voy a regalar a mi hermana. Ahorita como que le gusta mucho Stitch. Entonces bueno, pues viene ese. Y está como enojado, ven, pichistoso. Y viene este otro. Y este está como que súper contento. Súper cute, vean eso. Y este está como, este, como alien con todas las patitas. Y este tiene este como que si estuviera surfeando. Vamos a ponerlo acá. Y ahora sí vamos con la ropita. Porque veo que si viene ropita. Ah no, todavía faltan más monos. Viene este que es un, que es un camaleón. Una iguana. De 1983. Y es, creo que este se llama Iggy. O creo que este es una iguana. Pero vean. O un camaleón, no sé. Pero vean, está bonito. Este ya está chiquito. Y viene este que es un osito o un gatito. Creo que es un osito. No, creo que es un gatito. Porque tiene la cola, la verdad. O sea, sí, este es un gato. Y bueno, es un gato así todo de corazones, en lila. Está bonito, es este. Y ahora sí vamos con la ropa. Y bueno, la primera que viene es esta, que es una faldita. Es una faldita en, en violeta. Rosita. Y luego viene una camisita. Es una camisita como para un Ken. Está padre. Una camisita de cuadros. Con velcro al frente. ¡Ay, vean este changuito! ¡Ay, este me encantó! Y trae su colita que realmente se le dobla. ¡Oh my goodness! Este está precioso. Creo que se va a poner mi casita de Barbie. Me encantó. Y vean, trae ropita aparte. Está lindo. Viene también este. Que es como una chamarrita. Creo que se le podría quedar aún a Stacy. Viene una banda para el cabello. Y viene otra más. ¡Ay, vean esta qué padre! Es una chamarra de Barbie. ¡Yay! ¡Score! Vean esta. Esta está preciosa. Pareciera como si fuera... O sea, obviamente no es de piel. Pero pareciera como si fuera de piel. O de plástico. O de nada así. Y vean, es en rosa. Y dice Barbie aquí. Esta me encantó. Y viene esta. Que esta también es como... Bueno, esta es como una... Como un suetercito. Y también dice Barbie. Es así. Y viene otra cosa para el cabello. Y viene otra banda. Viene un suéter. Ay, es un suéter original de Barbie también. Este está padre. Vean qué bonito suéter. Super vintage. Este me encantó. Y viene esta. Ah, este es de esta. O es como... ¿Qué será? De alguna muñeca este... Deportista. Vean, es como el traje de baño o leotardo. A lo mejor para hacer aerobics o alguna cosa. No sé. Viene esta blusita. Esta está linda. Creo que esta también es original. Sí, original de Barbie. Es una ropita de Barbie antigua. Qué padre. Y viene este. Que es una... Una... Falda. Esta está bonita. Esta creo que alguien la hizo. Trae... Ah... Elástico en esta parte. Pero vean qué bonita. Trae pez. Peces. Y flores. Y soles. Esta me gustó. Esta como que alguien la hizo. Pero realmente me gustó mucho. Viene una camisa. Como un camisón. Una bata de doctor. Un zapato. De Bratz. Ah... Este. Que es como para las muñecas también. Un saco. Así encima. Como una... No sé. Una faldita. Esta también es de Barbie. Sí, esta es también el original de Barbie. Esta es una faldita violeta. Ay, vean. Viene otro chanquito. ¿De dónde está el otro? Vean. Y es más chiquito. Oh my goodness. Those are so cute. Esos me encantaron. Y viene una blusita. Y también este es original de Barbie. Vean eso. Barbie. Genuine Barbie. O sea, seguramente es como de los noventas. O sea, toda esta ropita es antigua. Qué padre. Y viene esta. Que esta es de... Dice aquí de Beanie Baby. No sé cómo esto es de Beanie Baby. No le va a quedar. Supongo que de alguna muñeca chiquitita. Como de algún muñequito de los Beanie Baby. Y viene esta blusita. Que está súper bonita. Y esta creo que le queda a una Stacy. Y pues eso ya fue lo último que venía. So por 1.99. Agarré muchísima ropa de Barbie. Lo cual me pareció padrísimo. Y de esto creo que mis favoritos fueron estos dos. Me encantaron. Me encantó esta. Me encantó esta. Y me gustó mucho esta falda. Pero sí creo que mis favoritos son el suéter. La chamarra. Y los changuitos estos. Están bien bonitos. No sé de qué serán. Dice aquí. ¿Qué dice? Es que sí dice algo, pero... FB? That's so cute. Están súper lindos. Pero déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Los quiero mucho. Les mando muchos abrazos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál es su favorito. Bye, mis hermosos. Bye, mis hermosos.